Bien gente, Vulcanusmon llega a Digimon, vamos a ver que tan útil va a ser este nuevo Digimon Va a ser un Digimon tipo fuego, así que vamos a ver que tan útil va a ser Y obviamente va a tener un buen beneficio para la gente que usa Digimon tipo fuego Va a ser increíble, vamos a ver si con otro equipo podemos combinarlo Así que vamos a ver, video presentación del Digimon, más sus habilidades Así que vamos a ver que pasa con este Digimon Bien gente, Bandai, Nanko, como siempre ahí tenemos a todo, Suramon Necesitamos conseguir a la velita Después, ahí está, ahí lo tenemos Bueno, ya están viendo que es un Digimon tipo fuego Mervamon, ahí lo tenemos también Qué buen Digimon, Digimon increíble Seguramente va a quemar bastante Eso es lo que viene a ser este Digimon Bien Ahí lo tenemos, Azuramon Bien Qué buen Digimon, Azuramon Qué bien hecho que está Bien, ahí te muestra un poco las habilidades, pasiva Ahí lo que va haciendo Ahora vamos a explicar todo Vamos a explicar todo Pero bueno, para que más o menos veamos Qué es lo que viene, ahí viene Vulcanusmon, qué grande El arma de Dios Vamos a ver qué nos trae este Digimon Sus pasivas Bien Bastante daño tiene Da un daño, un crítico a un aliado Bien, su Ultimate Ahora vamos a hablar de esto Qué hace esta Ultimate Qué grande Qué bien la animación Increíble Bien, bien Así que bueno gente Vamos a ver una guía rápida Sus habilidades y su pasiva A ver qué hace este Digimon Bien gente pasiva Vamos a poder dar un beneficio aleatoriamente A cualquier Digimon Cuando usemos la habilidad número 3 Pero ahora le voy a explicar Qué beneficio va a tener ese Digimon Pero obviamente el beneficio va a ser aleatoriamente No podemos elegir qué beneficio Sino es al azar Obviamente cuando Vulcanusmon Se ha eliminado Ese beneficio se va a ir Pero si lo revivimos Ese beneficio vuelve Así que bueno Importante que vean Lo que es la pasiva de este Digimon Es eso solo, nada más Su habilidad número 1 Ataca a un enemigo Inflige un cierto porcentaje de daño Y coloca una marca que dura 2 rondas Nada más Eso solo La habilidad número 2 Que sería la Ultimate Elimina 2 estados anormales De cualquier Digimon O sea de todos los aliados De todos Saca pero 2 estados nada más Si tiene más de 2 No lo va a poder sacar Pero bueno Le saca 2 estados a todos los Digimon Eso es increíble Y bueno Y ataca a un solo enemigo Y le saca un porcentaje también de daño Aparte también Otorga recuperación De los Digimon Pero siempre depende Del ataque De Vulcanusmon O sea que lo tenemos que llevar El ataque Los talentos De poder Al máximo Al máximo Hay que llevar Esos ataques Para que Para que pueda tener Más recuperación Todos los Digimon Más vida Que dé Con esta habilidad Así que tengan en cuenta eso Bueno ahora La habilidad número 3 Que hace la habilidad número 3 Creo que la habilidad Más importante Que tiene Vulcanusmon Que da más crítico Y más ataque A un Digimon aliado Pero Pueden hacerlo Con cualquier Digimon No importa El tipo Pero si el Digimon Es tipo fuego Va a dar un beneficio Máximo De ataque Y de crítico A ese Digimon Así que bueno Tengan en cuenta esto Que si es un equipo De tipo fuego Va a ir mucho mejor Este Digimon Porque van a sacarle El mejor rendimiento Si es un Digimon Tipo fuego Así que tengan en cuenta En cuenta esto Pero Pueden hacerlo Con cualquier Digimon O sea Si pueden agarrar Omega Mon Y darle Más ataque Y más crítico Va a ser Un destrozo Omega Mon Pero bueno Un Digimon Tipo fuego Puede ser Que saque mucho más Todavía Así que tengan en cuenta Esto siempre Gente Más guías Van a venir más cosas Al canal Ya saben Todos los días 6 de la tarde Vamos a estar en directo Completando El evento Y no se olviden Tenemos el Discord Mucha información Muchos nuevos jugadores Van al Discord ahí Preguntan lo que quieran Que hay mucha gente Contestando Y muchos jugadores También Así que bueno Gente Nos vemos Próximo video Y nada Próximo video Gente Nos vamos a ver Muy pronto Nos vemos